Muy buenas amigos de Córdoba Deporte, tenemos aquí esta nueva entrega de opinión desde nuestra redacción, hoy una vez más tenemos a David Jurado en otros menesteres, pero estamos aquí los Rafa ya en Capilla, esperando ese primer partido de play-off de la final, de la verdad lucha por ese ascenso a segunda tan deseado. Rafa, ¿cómo van esos nervios? Muy buenas. Hola Rafa, la verdad es que me lo estoy tomando con bastante calma, me pasó ya en la primera eliminatoria y es verdad que hasta que no estuve en el Toralín dos horas antes y no estuve en el Arcángel para el recibimiento, no empezó a bullirme un poco el estrés emocional, psicológico en el cuerpo y ahora estoy igual. Yo esta semana la abríamos, acuérdate, conmigo diciendo que tenía miedo, tenía temor por el Barcelona Athletic, pero después de escuchar a Iván Áñez, sinceramente, el miedo es esa sensación de que lo tienes tan cerca y se te puede escapar. Un miedo ya más racional o más irracional, no sé cómo es, pero esa cosa de que lo tienes tan cerca y como no depende de ti, no sabes si te puede escapar. Pero ya no tengo temor por el Barcelona Athletic, porque veo a Iván Áñez, me confiere tal seguridad, lo hablábamos antes de empezar a grabar, me lo decías tú, tal seguridad me transmite tal confianza que el miedo ya es únicamente por lo que pueda suceder más allá del fútbol, lo que no se puede controlar. Sí, sí, la verdad que Iván parece tener muy claro, eso ha dejado varios mensajes interesantes, ahora si eso lo vamos comentando, por ejemplo, ha dicho que ir al intercambio de golpes no es una buena idea, está claro que un poco lo que le pasó a Ibiza, ese partido es muy loco, hay que tratar de hacerlo lo más controlado posible y después también lo que tiene muestra, un gran conocimiento del rival, de todos los jugadores, todas las variantes que tiene. Curiosamente le ha destacado a Pau Víctor, más que a mejor Marguiú, aunque también lo han nombrado, a estos jugadores que han estado con el primer equipo. Y no sé cómo ves tú ese partido, parece que está claro que el Córdoba, bueno, está capacitado también, ha rendido siempre como visitante, ha sido capaz de ganar en Castellón, no perder en Málaga, no perder en Huelva, sí, hace equipos de nivel importante, gana en Murcia, es un partido de máxima exigencia, pero el Córdoba como visitante ha rendido. Pero sí que parece que hay que intentar sobrevivir allí, ¿no? Porque después el Córdoba tiene un buen resultado, pues con 20 y tantas mil personas aquí, que después también hablaremos de todo lo que ha sido el tema de la afición, lo va a tener complicado también el Barça Atleti, ¿no? Pero hay que intentar, claro, sobrevivir allí y traerse el mejor resultado posible, ¿no? De Johan Cruz. Mi temor, precisamente, uno de mis temores por el Barcelona Atleti era, yo creo que, lo he comentado también en varios lugares, que lo que me tranquilizaba era que el Barcelona Atleti, Rafa, creo que es el rival más parejo o más parecido, perdón, a lo que se ha encontrado el Córdoba en su grupo durante el campeonato regular. Sobre todo si nos vamos a Marcastellón, ¿no? Si nos vamos a Marmalaga, lógicamente no, pero si nos vamos a Marcastellón, por ejemplo, ¿no? Era lo que me tranquilizaba. Y a la vez, lo que me causaba temor era eso, ¿no? Que el Barcelona Atleti tiene capacidad para marcarte muy fácilmente porque, como bien ha dicho Iván Áñez, cuando hay talento, si el partido es desordenado, el talento es efervescente y te pasa lo que le pasó al Ibiza. Estoy completamente de acuerdo, ¿no? Con Iván Áñez en eso de que no se puede entrar en el intercambio de golpes. Y el hecho de que él lo haya expresado de la forma en que lo ha hecho me aporta tranquilidad nuevamente, ¿no? Me quita ese temor hacia el Barcelona Atleti. Yo creo que el Córdoba tiene que ir, no a defender, porque además no es el estilo de Iván Áñez y no es lo que toca, como tocaba en el Toralín, pero sí tiene que ir a hacer un partido serio. Nosotros desde atrás empezamos a ganar, que es lo que ha hecho además durante toda la temporada, a excepción quizá del partido de Castalia, ¿no? Que se convirtió en ese intercambio de golpes en el que al final salió ganando el Córdoba, ¿no? Pero tiene que salir el Córdoba a hacer un partido serio, a intentar no encajar y a hacer daño arriba, lo que ha venido haciendo toda la temporada. Porque además creo que es, y lo ha comentado, cree que se va a resolver la eliminatoria en el Arcángel, pero para eso hay que llegar con un resultado que deje la eliminatoria abierta. Hombre, lo suyo sería que fuera un 0-3, ¿no? Ya estaríamos todos tan contentos. Pero, entendiendo la dificultad, un 1-1, un 1-2, si me quieres poner un 1-0, un 2-1, es decir, que la eliminatoria esté completamente abierta. Y puede pasar del 51-49 al 50-50 o al 49-51, pero que eso esté abierto. Porque si no, entonces ya va a ser mucho más difícil. Porque lo que puedes tener a favor, que es la afición y todo el factor ambiental y demás, se puede volver en contra. No porque la afición vaya a salir silbando, ¿no? Sino porque el ambiente, quieras o no, va a ser diferente. Ahora también, Iván, eso, ¿no? También ese componente emocional que tienen estas eliminatorias, que hay que saber gestionarla. Y en ese sentido de ir aprendiendo, ¿no? Aprendí a tener esa experiencia de primer partido. Aunque él decía que, bueno, yo cuando lo he visto después de la tele, esa sensación de poder tener ahí, de poder irte a la prórroga, no fue tal. Pero bueno, sí que existía esa sensación, ¿no? Pero claro, el saber aprender, el saber jugar antes de 90.000 personas. En fin, y también, al final son muchos partidos dentro de cada partido. Un partido de allí, el de Johan Cruz y Rafa, que solo podrán vivir unos poquitos cordobesistas. O sea, no sé qué te pudo dar, ¿no? En el grado de pronunciarte claramente, no te pareció evidentemente bien. Yo creo que a nadie nos creamos los cordobesistas en torno de cordobesistas. ¿Cómo ha gestionado el Barça-Atleti? Un equipo tan grande, ¿verdad? Que con una, está claro que la capacidad limitada de Johan Cruz. Pero quizá, bueno, pero detalle, ¿no? El reducir casi al mínimo esa presencia cordobesista en las grabas, ¿no? Lo primero, Rafa, es que ellos se clasifican el sábado. O sea, podrían haber adelantado el trabajo de gestión de entrada 24 horas. No informan hasta el miércoles. Hasta el miércoles. Con gente que el lunes y el martes se vio obligada, yo entre ellos, a sacar... Lo que pasa es que yo no tengo el problema de entrada porque voy acreditado, ¿no? Pero hablo por los compañeros aficionados, ¿no? Se sacan su billete de tren, que cuesta un dinero. Se sacan su alojamiento, que cuesta un dinero. Esperando que no va a haber problema con la entrada. Y hasta el miércoles están con la incertidumbre. Pensando incluso, yo he tenido que tranquilizar a la gente. Pensando incluso que iba a haber un total de cero entradas. Eso es imposible. Porque si ya es casi ilegal lo que ha hecho el FC Barcelona, digo casi. Porque en realidad lo del 5% lo maneja la UEFA, pero no la Real Federación Española de Fútbol. Aquí es más una recomendación que una obligación. Pero bueno, siempre se piensa en ese 5%. Lo primero es eso, la nefasta gestión. Y el Córdoba ha tenido que apretar en las negociaciones muchísimo. Mucho. Durante el lunes y durante el martes. Eso es lo primero. Pero lo segundo, 150 entradas, por muy poca capacidad que tenga el Johan Cruyff. Yo lo puse el otro día en Twitter. La Proferradina tenía 8.342 asientos. No me hace falta ni mirarlo porque me lo he aprendido. 8.342 asientos. Y se dio 680. No se llegaron a esa entrada aquí en Córdoba. Eso era un 8,2%. Un 8,2%. Que es una barbaridad del aforo del Toralín. A 20 euros. Bueno, pues el Barcelona ha cedido un 2,5% del aforo del Johan Cruyff. Ya no es que haya 6.000. Que son pocos asientos. Ya es la intención de que la afición rival pueda tener o no opción de acceder al partido. Y encima a 31 euros. Yo creo que el Barcelona, con todo lo que se habla de los grandes clubes, del Real Madrid, el Señorío y del Barcelona, el Valors, el Sení, lo demuestra muy poco. Esta vez del Barcelona lo ha demostrado muy poco. Y no sé qué necesidad tenía de intentar perjudicar al Córdoba cuando 300 personas ante 5.700 es poco. Claro, es poco. Si tenemos en cuenta que la animación que puede llevar el Córdoba no va a ser la misma que pueda tener el Barcelona Athletic con todos los respetos con su socio. Pero bueno, ahí al final el club ha estado bien y donde le ha dado las tomas y le ha dado la misma la vuelta. En un partido que también hay que hacer, yo creo, gafa esta semana crítico con el club. Porque creo que, no sé si ha sido involuntario, se le ha desbordado, yo creo, la previsión totalmente. Y la verdad es que, bueno, muchas, muchas quejas de la afición. Colas interminables, un fracaso absoluto de la venta online. No se podía acelerar a hacer la gestión. Ahora, bueno, se espera a ver qué porcentaje de suplementos no se venden para que salgan a la venta el domingo. Pero está claro que en pleno, bueno, iba a decir siglo XXI, ya llevamos casi un cuarto de siglo, gastado del siglo XXI. En fin, hay que modernizarse, que haces las cosas de otra manera. Es verdad que es difícil, que muchas veces no sabes cómo contratar, porque cada, muchas veces, pues, quiere una opinión, que si lo ha abonado, que si no puede llevar más de X carnet, etc. Pero está claro que yo le puedo ver el caso, ¿no? Mi padre, por ejemplo, tuvo que estar casi, casi ocho horas, ¿no? Una persona de 70 años, ocho horas para sacar sus localidades, ¿no? Entonces, bueno, creo que algo tiene que el club, evidentemente, reflexionar y depurar esas reflexiones que ha dicho que le van a hacer. Que no sea un brindir al sol, sino que algo, evidentemente, se depure y se mejore, ¿no? Sobre todo se tiene que mejorar el tema cibernético. O sea, yo a las nueve y tres minutos del miércoles accedí a la página web y es que no es que no funcionara el área social. Es que estaba la web completa del Córdoba Club de Fútbol caída tres minutos después de empezar la venta de entrada. Eso es lo primero que se tiene que arreglar, porque además es que te deja en situación de, como te diría, privilegia, claro, privilegia a las personas que todavía siguen haciendo cola. Oye, que están en su derecho, ¿eh? Yo hay una cosa que no entiendo, que es que haya, y nos actemos de sacar informaciones, y esto va por nosotros los medios, nos actemos de sacar informaciones de, ¡qué cola impresionante! Pero si es que en el siglo XXI no deberían de existir esas colas. Es que no deberían de existir esas colas. Hay gente que no maneja bien internet, pero yo creo que hay mucha otra gente que le gusta estar allí por si salen las fotos y aparecen los medios de comunicación. Sinceramente, lo que no puede ser es que esas personas estén privilegiadas sin ellos quererlo, sin ellos quererlo, que ellos no tienen la culpa, porque el club es incapaz de tener una página web que responda con solvencia a la exigencia de determinados momentos como este del playoff. Eso es lo primero. Lo segundo, a todo lo pasado es muy fácil decir, no, es que los abonados deberían de haber tenido un límite de abono por persona. Es decir, que una persona lleve dos abonos, si hubiera ido mi padre, el suyo y el mío. Dos abonos, no sé qué. A todo lo pasado es muy fácil. Es verdad que ya esto no sirve, creo, o debería servir al club para que la próxima vez, pues, cada persona vaya con su abono. Y si va con el abono de un familiar, como yo he hecho en algunas ocasiones, que ha ido mi padre, pues, con el DNI y el abono de esa persona que no está allí y un papel firmado por esa persona, como yo he hecho muchas veces. Porque si no, se da pie a la maldita picaresca, que es lo que ha pasado. Que ha habido personas que han ido con 10 o con 15 carnés, han sacado las entradas, 20 o 30 entradas, para revender. A ver, que en esto ya no solo es culpa del club en su gestión mediocre, sino también de la afición y de la ciudad. Y ya no te digo de la afición y de la ciudad, porque esto no es de gente que normalmente acude al arcángel. Esto es de gente que se presupone, es cordobesista, 100%. Porque paga un abono a principio de temporada. Bueno, pues, los abonados han pensado en sacar unos euros más que en beneficiar al equipo y a la ciudad. Y eso nos tendría que empezar a hacer pensar en qué tipo de afición somos en determinados momentos y en qué tipo de ciudad somos. Porque para darnos golpes en el pecho está muy bien. Y el pasado domingo se vivió uno de los mejores ambientes de la historia en Córdoba, en torno al Córdoba Club de Fútbol. Pero durante la temporada el ambiente ha sido frío. Y esta semana, miércoles y jueves, ha dado vergüenza. Y han sido abonados. Sí, claro, yo iba a comentar que en realidad solo los abonados podían tener acceso a esa compra de entrada, porque todavía no había una venta libre. Claro, esos procesos de reventa que hemos visto, aunque es verdad que ya hay hasta gente que había querido hacer bromas y ya no se sabe si es que era una broma o tal. Yo creo que también la solicitud está a flor de piel, porque hay mucha gente que no ha podido tener esa opción de, siendo abonados, llevar, por ejemplo, a su pequeño, llevar a un amigo, un gran amigo, como necesitaba ver el partido, o a su padre, etc. Pero es verdad que hay gente que parece que ha comprado las entradas para eso, para ganarle unos euros. Eso es evidente, es ilegal. El club ha intentado eso, pero también verá que esa picaresca es complicada, después es perseguida a nivel de internet, que creo que es como una cosa complicada. Desde luego sí que es verdad que es reprobable hacer ese comportamiento, porque teóricamente tú tendrías que estar pensando en llevar cordobesistas, que lo que hace el socio, bueno, pues va... Yo siempre pongo mi ejemplo. Mi amigo Manolo, a mí me encantaría que viviera por ese partido, con su hijo, etc. Pues claro, siempre los amigos, los amigos que sean puntuales y que puedan vivir una noche bonita de cordobesismo y tal, ¿no? Pero claro, no creo que quieras sacarle un dinero que a mí me será porque sabes que la vas a poder colocar, que alguien te la habrá dicho, que tendrías pensado en el negocio, a quién se la quieras, o consíguemela, etc. O algo peor, que es vendérsela a gente que sea aficionada del Barça y que lo que lo quiera sea, y lo que tengamos sea, otra vez una especie de caballo de Troya aquí metido, ¿no? Y luego, en cualquiera de las situaciones, es un poco lamentable, ¿no? Entonces, bueno, esperemos que, bueno, que si alguien eso, y si el club lo puede encontrar, pues que viene, tome las medidas oportunas. Yo no sé si es expulsión de abono, si es, no sé exactamente, digamos, como abonado o qué medida es, pero evidentemente no puede pasar eso, de que se revendan las entradas cuando, por desgracia, mucha gente no va a... que quisiera ir y que quizás serán cordesistas también, pues no van a poder ir, ¿no? En cualquier caso, bueno, esperamos que el Colo se traiga un buen marcador de Barcelona. No hemos hablado un poco de el once, así que para ir acabando. Si esperan muchos cambios, ¿no? Una cosa que ha dicho Iván es el tema de que el que más fiel sea a su idea, el que menos cosas cambie, va a ser el que más cerca esté, va a ser la eliminatoria. Da a entender que no va a haber muchos cambios. No sé si estamos otra vez en el clásico Matías o Martínez y que es un poco lo que hay de cara, digamos, a lo deportivo. Yo, por el momento, no cambiaría nada. Simo se ha demostrado como un buen revulsivo. El otro día el partido estaba ya en ese momento no loco, pero sí desordenado, como utilizó la expresión que ha utilizado Iván Ania esta mañana. Y Simo le venía muy bien, ¿no? Quique le daba, le aportaba tranquilidad y Simo le aportaba frescura en ataque y locura, por así decirlo, ¿no? Yo creo que habría que mantener el once. Incluso con Martínez Mati, porque creo que a Mati se le ha criticado mucho. No entiendo muy bien el porqué. Es verdad que ha tenido fallos en un momento determinado, pero fallos han tenido todos los jugadores. La Peña el otro día, Carlos Marín, por poner un ejemplo, y Marruy también perdió balones, aunque lo de Isma es totalmente diferente porque en cuanto perdía recuperaba y tal. Pero creo que Mati está más hecho para el juego que puede plantearse en el Johan Cruyff por aquello de la velocidad punta que tienen los jugadores del Barcelona Atleti. No es que Martínez esté fuera de forma física o sea una tortuga, pero a la hora de ganar la espalda a los jugadores del Barcelona Atleti con una transición rápida quizás Mati pueda ser una pieza mejor para intentar evitarlo. Bueno, pues haremos de dudas el domingo a las 8. Graf Pábalo estará de nuevo como enviado especial de Córdoba Deporte allí y nos traerá su opinión y su sensación posterior. Esperamos que con un marcador igual que en el Toralín por ejemplo o incluso el Divisa yo creo que ha sido los dos que te lo firmo. Graf Pábalo muchas gracias y que tengas un buen viaje y un buen fin de semana y que bueno que nos traigamos un buen marcador de Barcelona. Estupendo muchas gracias Rafa. ¡Gracias!